Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Le rompió el corazón y no busca nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena y más de moda Empezó a meterla al gym desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirujano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Yeah, yeah Quiere olvidarse de ese bobo Yeah, 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 yeah Porque el cabrón le fue en pie Oh, no, no, no Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ninguna H-P en el party Que la pare Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ninguna H-P en el party Que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Yeah, yeah Quiere olvidarse de ese bobo Eh, 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 eh Porque el cabrón le fue infiel Oh, no, no, no Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Yeah, 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 yeah Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo, mujer Yeah, 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 yeah Creo que me subí esta nota Siento que dibujo en tu piel Todo lo que de ti me provoca Toda una belleza Y pienso en sus besos Que no acabe Que no acabe esta noche, bebé No Quiero sentir sensaciones Mejor sígueme bailando Aquí solo nos quedamos Aquí solo nos quedamos Aquí solo nos quedamos Solo, solos Tú y yo solos Que no acabe Que no acabe esta noche, bebé No Quiero sentir sensaciones Mejor sígueme bailando Aquí solo nos quedamos Solo, solos Solo, solos Tú y yo solos Velas Si te tengo que prender Velas Pa' que me des tu amor Dalos por hecho Vela Vela que si te me pego Lo haremos hasta en el techo Que con besos tu cuerpo adorne Para que recuerdes mi nombre Tocarte no me digas dónde Y de espalda ponte Coopera para que todo se dé Y no sea la última vez Mami, si ya aquí me tienes No descansaré hasta tenerte Que no acabe Que no acabe esta noche, bebé Quiero sentir sensaciones Mejor sígueme bailando Aquí solo nos quedamos Solo, solos Tú y yo solos Ya tu cuerpo me dijo sí Si mucho vas a pedir Y tengo claro que esto se volverá a repetir Que de mi boca nada va a salir Si conmigo te va a ir Otra como tú no voy a conseguir Tú verás Rompamos las reglas Te gusta retar Para mí eres perfecta Verás Si tú estás dispuesta De cualquier manera Te voy a llevar Creo que me subió esta nota Siento que dibujo en tu piel Todo lo que de ti me provoca Toda una belleza Y pienso en sus besos Que no acabe Que no acabe esta noche, bebé No Quiero sentir sensaciones Mejor sígueme bailando Aquí solo nos quedamos Solo, solos, solos Que no acabe esta noche, bebé No Quiero sentir sensaciones Mejor sígueme bailando, aquí solo nos quedamos Solos, solos, tú y yo solos Solos, solos, tú y yo solos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que me subió esta nota Siento que dibujo en tu piel Todo lo que de ti me provoca Toda una belleza Y pienso en sus besos Que no acabe, que no acabe esta noche, bebé, no Quiero sentir sensaciones Mejor sígueme bailando Aquí solo nos quedamos Solos, solos Tú y yo solos Que no acabe, que no acabe esta noche, bebé, no Quiero sentir sensaciones Mejor sígueme bailando Aquí solo nos quedamos Solos, solos Tú y yo solos Velas Si te tengo que prender velas pa' que me des tu amor Dalos por hecho Velas Velas que si te me pego lo haremos hasta en el techo Que con besos tu cuerpo adorne Para que recuerdes mi nombre Tocarte no me digas dónde y de espalda ponte Opera para que no acabe, que no acabe esta noche, bebé, no Quiero sentir sensaciones Quiero sentir sensaciones Mejor sígueme bailando Aquí solo nos quedamos Solos, solos Tú y yo solos Ya tu cuerpo me dijo sí, si mucho vas a pedir Y tengo claro que esto se volverá a repetir Que de mi boca nada va a salir Si conmigo te va a ir Otra como tú no voy a conseguir Tú verás Velas Rompamos la regla Te gusta retar Para mí eres perfecta Verás Si tú estás dispuesta De cualquier manera te voy a llevar Creo que me subió esta nota Siento que dibujo en tu piel Todo lo que de ti me provoca Toda una belleza Y pienso en sus besos Que no acabe, que no acabe esta noche, bebé, no Quiero sentir sensaciones Mejor sígueme bailando Aquí solo nos quedamos Solos, solos Tú y yo solos Que no acabe, que no acabe esta noche, bebé, no Quiero sentir sensaciones Mejor sígueme bailando Aquí solo nos quedamos Solos, solos Tú y yo solos Solos, 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 solos Que yo hago dura, con altura Demasiadas noches de travesura, con altura Vivo rápido y no tengo cura, con altura Y de joven pa' la sepultura, con altura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba ya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Si le tuve que comprar un trago Porque la tenías con cero Y desde acá que rico se ve No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez Flores, azules y kilates Dice mentiras que me mate Flores, azules y kilates Dice mentiras que me mate Coaltura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasiadas noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y de joven pa' la sepultura